Desde el corazón voy a entregarte la mitad Y de tanto amor voy a creerte la mitad Yo ya me cansé de darlo todo si total Aunque quisiera darte más, no puedo hallar la fe de amar Si ya he perdido la mitad Tanto prometer y no has de dar ni la mitad Te voy a creer de lo que digas la mitad Y si alguna vez te me entregaras de verdad Como ya todo me da igual de cada beso que le das Solo disfruto la mitad Tarde llegaste a mí y toda la ilusión ya la he perdido Y solo encontrarás en mí ya la mitad De lo que ha sido De este corazón voy a entregarte la mitad Y de tanto amor voy a creerte la mitad Y cuando me des la decepción de los demás Tendré el consuelo de saber que ya no espero de un querer Tendré el consuelo de lo que digas la mitad Tendré el consuelo de la mitad Tarde llegaste a mí y toda la ilusión ya la he perdido Y solo encontrarás en mí ya la mitad Tendré el consuelo de lo que digas la mitad Tendré el consuelo de lo que digas la mitad De este corazón voy a entregarte la mitad Y de tanto amor voy a creerte la mitad Y cuando me des la deseo De la decepción de los demás Tendré el consuelo de saber que ya no espero de un querer Y ha de dolerme la mitad